Resulta ser que allá arriba pretenden repetir su historia Quieren volver a imponernos su calendario de muerte, su geografía de destrucción Cuando no nos despojan de nuestras raíces, las destruyen, el trabajo nos roban La fuerza, nuestros mundos, la tierra, sus aguas y tesoros Las ciudades nos persiguen y expulsan, expulsan, expulsan Equal rights and justice for the people Equal rights and justice Equal rights and justice for the people Equal rights and justice Nos roban la tierra, nos cortan la luz, nos quitan el aire, no hay agua y tú No tienes trabajo, no tienes salud, no tienes derechos Bomba, 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 bomba Esto está a punto de estallar Equal rights and justice for the people Equal rights and justice Nos roban la tierra, nos cortan la luz, nos quitan el aire, no hay agua y tú No tienes trabajo, no tienes salud, no tienes derechos Nos roban la tierra, nos cortan la luz, nos quitan el aire, no hay agua y tú No tienes trabajo, no tienes salud Esto es una bomba, bomba, bomba Creo que voy a explotar Bomba, bomba, bomba Esto está a punto de estallar Bomba, bomba, bomba Creo que voy a explotar mi freno Bomba, bomba, bomba Esto está a punto, esto está a punto Equal rights and justice for the people Equal rights and justice Equal rights and justice for my people Equal rights and justice Equal rights and justice Equal rights and justice ¡Justice! Gracias.